hola gente bueno en esta ocasión vamos a quitarle la cuenta de google a nuestro teléfono Samsung Galaxy A10e lo que tienen que hacer a continuación es dar la siguiente aquí aceptamos los términos y aceptamos lo anterior le damos a siguiente aquí agregamos una red de wifi le damos a siguiente esperamos que busque actualizaciones comprobando información y aquí como pueden ver el nombre se la contraseña entonces le vamos a dar agregar un correo electrónico en su lugar en cuenta de google esperamos que compre información aquí tarda más de ahí pero ya yo lo había hecho el proceso vamos a beber hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás una vez estando aquí lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora para así poder mandar el mensaje mediante la aplicación de soundfield la cual dejaré la descripción de este nuevo vídeo para que puedan hacer este vídeo entonces vamos a la computadora y nos chequeamos en breve bueno y una vez en nuestra computadora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ir al antivirus vamos a abrirlo mirenlo aquí disculpen al antivirus a veces estando aquí en el antivirus lo que vamos a hacer que vamos a darle clic no dice protección antivirus y contra amenaza entonces le vamos a bajar para abajo donde dice administrar la configuración le damos un clic ahí y desactivamos lo que dice protección en tiempo real si tienen activo todo es todas estas palomitas todas las desactivas le damos a cerrar entonces la descripción de este mismo vídeo le dejaré este archivo la cual tiene el programa que es un fin y tiene los los graves de sanzu le damos clic derecho le damos a ejecutar como administrador a que sí aquí van a instalar los graves de sanzu por si acaso el que no lo pueda tener si le aparece el programa el programa sanzu un usb drive para móviles de teléfonos ya está instalado de esa continuar con la instalación de de todas formas si no aparece así de esa manera porque que nosotros tenemos instalado le damos a que no es éramos no aquí mismo lo que hacemos que damos clic derecho y le damos dice ejecutar como administrador le damos a yes esperamos que sanfils e inicie ahí ya ha iniciado lo que tenemos que hacer es darle a android tool bypass frp va auto bypass frp método 2 le damos un clic ahí un segundito ahí esperamos un momento quitarle driver y a continuación ahí nos manda el mensaje a nuestro teléfono y le damos a ver y aquí nos manda a youtube una vez nosotros estamos en youtube vamos a hacer lo siguiente vamos a dar a cancelar ahí y arriba y arriba donde aparece donde aparecen las escrituras para no poder escribir para buscar en google y no lo hay arriba de este candadito ahora ya ahí ahí vamos a escribir neo frp neo frp le damos a buscar y aquí le vamos a dar la primera dice gsm neo frp una vez estando aquí vamos a dar el candadito arriba mírenlo hay candadito verde mírenlo ahí y ahí lo que va a hacer que nos va a mandar agregar un patrón una contraseña un pin vamos a agregar en este caso un patrón vamos a agregar una l le damos a continuar poner agregar ustedes quieren queremos traer le damos a confirmar y aquí le damos a omitir vamos a omitir y volvemos hacia atrás hasta la pantalla de inicio y aquí lo que vamos a hacer como darle para adelante vamos a darle para adelante a la flechita este método sirve para android 10 acertamos los términos damos a siguiente ahí esperamos hombre a la red de wifi está agregada esperamos que busque actualizaciones le damos agregar bueno como pueden ver voy a agregar otra clave que no es la misma por ejemplo yo acuérdense que yo creo que una l o agrega una si voy a agregar una z ahora para que vean de que no me funciona agregó la l y ahí sí me funciona como pueden ver este método funciona para android 10 con la versión de android android 10 y la seguridad de abril de 2021 le damos a omitir le damos a omitir le damos a aceptar aquí le damos a aceptar esperamos unos últimos retoques aquí le damos a siguiente vamos a omitir le damos a aceptar y continuar le damos a finalizar y ya hay el teléfono se la ha quitado se la ha removido la cuenta de google el cual podemos utilizar ya nuestro teléfono y agregar cualquier cuenta voy a configuración para mostrarle en qué versión está de android la seguridad acerca del teléfono e información de software como pueden ver está en android 10 versión de one y está en la en la 2 lado 2.1 me parece 2.2.0 entonces la seguridad está en primero de abril de 2021 este es el sanzu galaxy a 10 y como pueden ver ya el teléfono o sea se ha eliminado la cuenta de google si gusta lo único que tienen que hacer para quitarle cualquier cosa que roya y sea a restablecer el teléfono a configuración le dan acerca del teléfono por ejemplo ahí por ejemplo bajan para abajo le dan a restablecer ahí le van a dar donde dice restablecer valores predeterminados le damos a restablecer escribimos la contra el patrón que escribió totalmente le damos a eliminar todo y el teléfono sube normalmente 50 y porque ya lo eliminamos sin el patrón y hasta que ha sido el vídeo de hoy si te ha gustado te ayudas pero te suscribas al canal lo compartan con tus amigos y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós chao chao bye bye no no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.